Don Olegario Vázquez Raña, miembro de honor del Comité Olímpico Internacional, fue nombrado presidente honorario de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos. Además recibió su distintivo Oli por su participación en cuatro Juegos Olímpicos, desde Tokio 64 hasta Montreal 1976. Este honor se otorga a atletas que disputaron la máxima justa olímpica. La reunión fue presidida por Daniela Cévez, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos, además de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Ellos fueron los responsables de entregar el reconocimiento apoyados por el medallista olímpico en Sidney 2000, Fernando Platas.